Se ha confirmado la sanción por parte de la Comisión Disciplinaria Alexis Vega tras la expulsión frente al equipo de Santos Laguna. ¿Se pierde el partido contra Monterrey? ¿Se pierde el partido contra América? Bueno, pues aquí vamos a platicar justo de en qué consiste esta sanción para el futbolista de las Chivas. ¿Qué piensan ustedes? Ya saben, déjenlo abajo en los comentarios. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me encuentran en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y me busquen y podamos tener mucha más interacción en diferentes medios a través del internet. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Bien, la Comisión Disciplinaria ya sacó este día miércoles el dictamen de las suspensiones luego de la fecha número 6 del Campeonato Mexicano. Dicho sea de paso, Alexis Vega es el único suspendido, fue la única tarjeta roja a jugador, porque al cuerpo técnico de Juárez también le sacaron una. Fue al único jugador que expulsaron en esta jornada número 6. Y vamos a conocer justo el dictamen de la Comisión Disciplinaria que se dio a conocer. Y aquí viene donde especifican los amonestados de Chivas, Alan Torres, Víctor El Pocho Guzmán, Alexis Vega, y dice que tras recibir una segunda amonestación del mismo partido, se convirtió en expulsión, por lo que tiene solo un juego de suspensión, Alexis Vega. Así es que el delantero de Chivas estará fuera de circulación en el partido frente a Rayados de Monterrey y podría regresar al juego contra las Águilas de la América. Seguramente lo hará. Habrá que ver el estatus, si regresa como titular o si regresa como suplente a este partido. Así son un poco las cosas con respecto a la situación y al tema de Alexis Vega, que tendrá ese tema por ahí, que le impedirá jugar el partido. Ya lo hemos platicado, una desconcentración total la de Alexis, al haberse amonestado el haber hecho ese berrinche. Más allá de que pudiera tener la razón, porque le habían cometido falta y el árbitro no la sanciona, estás relajado, entendiendo que tu equipo va perdiendo por uno, que hay todavía alguna posibilidad de poder alcanzar en el marcador y no haces eso. Por eso insisto y creo, ahí sí se equivoca Alexis. Sí, evidentemente, pues sí, tal cual, la regó, se equivocó en esa decisión que tomó. Pero bueno, ojalá que aprenda de la misma y que no vuelva a suceder esto con el delantero de las Chivas, porque evidentemente perjudica y disminuye la capacidad de su equipo. En tanto que está confirmado que habrá cambios en la alineación de Chivas, justo y al menos por la situación de Alexis, aunque creo que dado el resultado y lo mal que se vio el equipo, pues tendrá que haber más cambios en la alineación. Se le ha criticado mucho a Belko Paunovic, porque en lo que va del torneo no ha logrado repetir una sola vez el once. Ahora, hay dos factores a considerar, por lo que esto no ha sucedido. El primero, que durante las primeras tres fechas, Belko no tuvo plantel completo. No estuvo el Piojo, no estuvo el Guti y no estuvo Vega. Entonces eso de entrada ya perjudica para tratar de repetir. Y en estas jornadas, pues ya él en la primera no fue titular, pero en la segunda sí. Y luego realizó algunas otras modificaciones también, que fueron cambiando ahí un poco el curso. Entonces, bueno, todo esto afectó. Y después, regresando del X-Cup, no repite alineación tampoco, porque ya empezó a incluir a estos futbolistas, y luego hubo unos que se empezaron a lesionar, como el Chicote Calderón. Entonces ha habido toda una serie de circunstancias por la cual no se ha podido. Y aparte le había advertido que en la fecha doble habría rotaciones. Entonces está el factor de las circunstancias de su propio equipo y el factor de la decisión del técnico de no hacerlo para evitar sobrecargas. Yo no digo si está bien o está mal, porque al final el fútbol no hay un método para ganar. Hay muchos. Y hoy me parece que lo que Velko Paunovic está priorizando es no tener jugadores lesionados. O sea, que el plantel se le pueda sostener el mayor tiempo posible y por eso decidió hacer las modificaciones. ¿Un riesgo calculado? Yo creo que sí. Porque al final, después de esto, Chivas sigue en la cima, solamente debajo de San Luis, por diferencia de goles, pero con 13 puntos. Yo les hago la pregunta a ustedes. Si les dicen que después de seis jornadas, Chivas estaría ahí con los mismos puntos que el líder general con 13. O sea, estamos hablando de una derrota en cinco partidos, en seis partidos. ¿Lo firmarían o no lo firmarían? Yo creo que todos hubiéramos firmado esta situación. Me parece que el escándalo se produce mucho más por lo que ocurrió en el XCOP. Pero en general, los números de Chivas en la apertura son muy buenos. Ahora, hay una situación que me parece que Chivas tiene que aprovechar a la perfección. Y es que el equipo de Rayados de Monterrey tendrá actividad a media semana. De hecho, juegan el día de hoy ante el Toluca. Y será un partido en una ciudad con altura, con el viaje que tienen que hacer, donde el rebaño podría aprovechar esta circunstancia para sacar ventaja y tratar de conseguir algo interesante. Entonces, veremos si aprovechan esa circunstancia. El hecho de que Monterrey, si le sumamos lo que recorrieron al XCOP, más el hecho de que tuvieron que parar después de este torneo, retoman actividad el día de hoy. Bueno, lo hicieron con Cruz Azul, viene activada a media semana. Después, otra vez, este tema de los viajes se le va a juntar al equipo de Rayados de Monterrey. Y creo que es un sitio donde Chivas puede encontrar un área de oportunidad para sacar un resultado bueno e interesante el próximo domingo. Y nada más mencionar que Chivas estará trabajando durante toda la semana en Verde Valle. Digo, si alguien quiere ir a buscar autógrafos, fotografías y demás, les recomiendo llegar 11 y media, 12 del día más o menos, para que los jugadores los puedan atender sin ningún problema. El partido contra Rayados es el domingo a las 5 de la tarde, tiempo del Centro de México, lo pueden seguir por TUDN. Para Estados Unidos y Canadá, el juego va a las 7 de la noche, tiempo del Este, 4 de la tarde, tiempo del Pacífico. Y lo podrán seguir a través de la pantalla de Telemundo, que es la poseedora de los derechos de transmisión de las Chivas como local. Bien, pues hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós. Adiós. Adiós.